Lo normal que se envía siempre ha sido 800 a un cubo de este punto donde hacen la distribución tanto para el consumo poblacional agrícola es en el campamento de Sifón Tumilaca, en el barraje de Samegua ahí es donde realizan toda la distribución porque nosotros enviamos el agua para Sifón Tumilaca y derivamos lo normal 200 litros para lo que es la comisión de regantes Estuquiña es la distribución de un cubo y 200 litros para Estuquiña Lo normal, ahorita estamos en lo normal, el problema es que tenemos mucha cantidad de agua que pone en riesgo la mocatoma y a veces por el hecho es el corte de agua que tenemos porque hay que hacer un mantenimiento, cada dos horas, tres horas tenemos que desarenarlo y es por el motivo también que a veces hay cortes de agua que nos han ingresado en ese momento el ingeniero Jesús Delfino juntamente con otros ingenieros quienes van a hacer la evaluación del estado situacional que se trata el agua el aforo, hay un aforo de aproximadamente 4.500 litros por segundo tanto en el punto de captación como en los canales entonces en estos momentos el ingeniero Delfino se ha dirigido a sacar en un pequeño balde el agua para revisar las pruebas respectivas de la situación en la que se encuentra el agua entonces van a estar preparando su material para proceder a la verificación del estado en que se encuentra en estos momentos el agua de este sector que están iniciando este proceso vamos a dialogar con el ingeniero Jesús Delfino ingeniero Delfino, bienvenido a Telesur técnico Delfino los trabajos que se van a hacer en estos momentos con el agua a que punto detallado el análisis que está cumpliendo la actividad de control, medición de licoridades y calidad de agua se refiere en este punto de la bocatoma torata de acuerdo a la programación que tenemos nosotros en el mes estamos cumpliendo esta actividad para determinar un análisis físico-químico del campo en los parámetros de pH, oxígeno de disuelta del agua, turbidez, temperatura y también estamos viendo la estimación del caudal que aproximadamente tenemos alrededor de 4.500 litros por segundo en este momento para en la labor la coloración del agua no es habitual debido al incremento del caudal el sistema es un color medio chocolatoso ¿esto puede incluir en los valores de captación de agua? sí, hay cierto grado de turbidez que permite para poder realizar las captaciones tanto para el uso agrícola como para el uso poblacional entonces en este momento vamos a determinar con los equipos cuál es el grado de turbidez en el caso del uso agrícola cuando supera ya los 5.000 o alrededor de 8.000 sobre los 8.000 unidades la turbidez prácticamente no podemos realizar la captación porque generaría una polmatación en los canales en la infraestructura hidráulica polmatación de seguimiento de igual forma también en la planta de tratamiento yo tengo entendido que es un poco difícil de realizar el tratamiento para poderla potabilizar y tiene que ver las condiciones de que disminuya esa concentración de turbidez esas serían las condiciones para poderla su utilización del agua bien, muchas gracias